Hola, soy Consuelo Despladel de Sol de la Mañana y les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Sol FM. Yo sabía que donde estaba Participación Ciudadana yo estaba del otro lado. ¿Qué análisis tan enjundioso y bueno, profundo? Pero primero va a haber una estrella. Una estrella, ese análisis que yo acabo de hacer de ayer. Bueno, señores, miren, ese análisis, ese análisis tan enjundioso. Participación Ciudadana está de este lado, pero yo estoy del otro. Más nada. Mire, déjenme decirles lo siguiente. Ustedes saben que se comenzó el cese al fuego entre Israel y el Libro. Bueno, pero no el Líbano, sino Hezbollah. Sin embargo, hay algunos tiritos que se están tirando, pero parece ser hasta ahora que las cosas van marchando. Donde no van marchando nada es entre Ucrania y Rusia. Ucrania bombardea, Rusia los bombardea. Rusia acaba de bombardearle con una cantidad de drones también. No hablaron de misiles, sino drones. Entonces, todo el sistema, bueno, parte del sistema energético ucraniano. Salen las fotos de los ucranianos refugiados en los metros, en cualquier parte, porque no tienen energía eléctrica, ni siquiera en Kiev. Entonces, la situación sigue allá muy difícil, pero es bueno que sepan que Trump ya definió quiénes van a tratar el caso de Ucrania. Y va a, ya nombró, ya nombró dos personas que van a tratar de hacer la paz entre Ucrania y Rusia. Estas personas son Michael Walsh, dice Michael Walsh, un representante republicano. Lo que tenemos que debatir es quién está en esa mesa. Si se trata de un acuerdo, de un armisticio, cómo conseguir que ambas partes se sienten a la mesa y a continuación, cuál es el marco de un acuerdo, afirmó. Este es el señor Walsh, representante que Trump lo ha designado para abordar el conflicto ucraniano. Y también está el enviado especial de Trump a Ucrania para que también trate la cuestión de la paz entre Ucrania y Rusia. Este es el señor Keith Kellogg, invitado especial para Ucrania y Rusia, y uno de los asistentes presidenciales que aboga, America First, pero aboga por las negociaciones entre Rusia y Ucrania. De esos son pasos que está dando el presidente Trump. Y de buena a primera, parán, acaba de aparecer Siria. Siria acaba de aparecer con un grupo de rebeldes, un grupo de rebeldes, los famosos ISIS, una versión de Al-Qaeda. Yo busqué todo esto, Al-Qaeda, ISIS, etcétera, atacando a parte de Siria, o sea, poblaciones en Siria ayer. Y tú te dices, y ahora Siria vuelve, se está hablando de la paz, y ahora Siria vuelve, de repente, a ser la mayor ofensiva, dice el New York Times. Grupos rebeldes sirios lanzan la mayor ofensiva en años. Señor, esto fue ayer. Decenas de personas murieron después de que fuerzas opuestas al gobierno del presidente Bashar al-Assad tomaron una base militar siria e informó a un grupo de monitoreo. Y ahí está la descripción de lo que está sucediendo ahora mismo en Siria. Se habla de la paz, por un lado, y entonces aparece de nuevo Siria que acababa de tener una guerra civil terrible. Pero lo que sucede y viene a ser, y yo les tengo solamente esto como un poco histórico, ¿quiénes son los ISIS? ¿Quiénes son los Al-Qaeda? Acuérdense de Al-Qaeda, Bin Laden, etcétera, las torres, ¿verdad? Que ellos mismos dicen, y lo dijo también, lo decían también en esa época, que Bin Laden había sido entrenado por la CIA, por ejemplo, Le Monde Diplomatique, escribió en junio del 2011 lo siguiente, Bin Laden no siempre fue un adversario de Estados Unidos. En los años 1980, formado por la CIA, participó en la primera guerra de Afganistán contra la Unión Soviética y los estadounidenses lo consideraban entonces un héroe combatiente de la libertad. O sea, que Bin Laden es una creación de la CIA para la guerra de Afganistán, después fue acusado de que tumbó las torres gemelas. Pero también, nada más y nada menos, yo viste, y tú tienes esa foto, Trump, usted puede buscar el periódico El País, acusa a Obama y a Clinton de haber fundado el ISIS. Esto es toda una teoría que hay con respecto a Siria y lo que sucedía en Siria que estaba patrocinado todos estos movimientos, tanto lo que hubo en Irak con Al Qaeda como los ISIS por los propios Estados Unidos para desestabilizar toda esa zona. Entonces... Una buena parte de lo que existe hoy de esos reductos en Medio Oriente, todo eso lo creó Estados Unidos. Por ejemplo, los talibanes son los antiguos muyahidines que los crearon los Estados Unidos. Prácticamente todo eso. El propio Hamas, que una buena parte de eso lo construyó Israel, fue con el apoyo de Estados Unidos. Para oponerse a la... Hasta al propio Ayatollah Jomeni lo ayudó a Estados Unidos cuando querían salir del Chadian. Al propio Ayatollah Jomeni. Así mismo. Una buena parte de eso lo he creado yo misma. El caso viene a ser que ahora que se está hablando de paz con Hezbollah, y en Líbano aparece Siria con una... con un ataque como no se había visto ni siquiera en la guerra interna que tuvo Siria. Grupo rebelde Sirio lanzan la mayor ofensiva en años. New York Times de hoy. Seguimos también con otras informaciones interesantes. Las amenazas de bombas, eso está en toda la prensa, a nominados por Trump. Están amenazando, dice, fue el FBI que dio la información de que habían amenazas de bombas que parece que todo se ha quedado sin poderse llegar a que haya detenidos, etcétera, pero están surgiendo amenazas de bombas nominados por Trump y esto es una situación realmente muy difícil por lo siguiente. Yo opino sinceramente, y mire, estoy diciendo algo que uno no debería decir. Yo no creo que Trump salga vivo de esto. Ok, punto. La industria farmacéutica, eso es hoy, uno de los poderes más grandes, además del poder militar, de la industria militar, del complejo militar industrial de Estados Unidos, que es lo, quien hizo esa denuncia fue el propio Essinghauer en el 1961, un discurso famoso. Más poderoso inclusive que las armas de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica de Estados Unidos sale hoy un análisis interesantísimo en el New York Times. La industria farmacéutica que espera aliado entre los candidatos de Trump en el ámbito de la salud enfrenta hostilidad. Ese es el análisis de hoy del New York Times. Robert Kennedy, cuídate mi hijo, lo Kennedy, ya tú sabes lo que les ha pasado. Robert Kennedy Jr. y otros candidatos a altos puestos de salud están en desacuerdo con la industria farmacéutica, lo que prepara el terreno para tensas batallas sobre cambios regulatorios. para ponerle un caso yo le traje tú tienes ahí Yovita rápidamente por favor una foto de una persona que se está que está siendo inyectada esta primera foto que tú y yo te mandé esta persona que está siendo inyectada dice el comentario esto es New York Times dice el comentario en Provo Utah un adulto joven recibió una vacuna contra el sarampión las paperas y la rubeola fabricada por Merck aproximadamente una quinta parte de los ingresos de la empresa farmacéutica proviene de dos tipos de vacunas que Robert Kennedy Jr. la ha puesto en la mida ok esa foto usted la consigue en el New York Times de hoy y otra aquí está Robert Kennedy Jr. también con una leyenda que dice la segunda foto Yovita por favor de Robert Kennedy Jr. ay perdón déjeme que me está llamando alguien aunque Kennedy ha dicho reciente eso es Pablo Tactú que me está llamando Pablo un momentito Pablo ya está trabajando Pablo Tactú aunque Kennedy ha dicho recientemente que no le quitará las vacunas a los estadounidenses que la quieran incluso una reducción modesta en el número de personas que reciben ciertas inyecciones podría resultar en cientos de millones de dólares de ingresos perdidos para las compañías farmacéuticas o sea ya tienen a Robert Kennedy Jr. en la mira las industrias farmacéuticas que aportaron millones de dólares dicho sea de paso a la campaña tanto de los republicanos como de los demócratas y ellos están esperando que esto pues realmente pueda que no que no lo maltraten la industria farmacéutica que no lo maltraten así que nosotros estamos en una situación dice Barbecue Jimmy Cherisier son unos cobardes estos militares estos kenianos pelean de detán que vengan a fajarse con nosotros de tú a tú asustado ok eso es Jimmy Cherisier sale en la prensa y usted lo puede encontrar también en Infobae la declaración y darle las gracias a nuestro hermano Eury por esta sí señor Eury Cabral por este libro que vamos a hablar de él esto no tiene desperdicio la historia del merengue orígenes etapas y líderes mire que portada tan bella en un momento se lo trae en el link el enlace digital para en un momento en un momento finalmente en que el dominicano o sea con la democracia lo único que se ha hecho es hacer una narrativa como se dice ahora en detrimento del dominicano que no quiere trabajar que el dominicano lo único que quiere concha que el dominicano esa es la democracia que ha traído esa imagen del dominicano como un maleante un vago un de todo esa es la democracia una educación malísima y la imagen del dominicano como si fuera cualquier cosa hecha por los mismos dominicanos que es lo que más me duele gracias Julio cambio fue un gran burrito que es lo que más myślę que es lo que más snow y no pero que